El inmovilismo permanente de la Junta de Andalucía respecto a la cuestión del cambio climático, de la crisis climática y de las altas temperaturas que estamos ya padeciendo en nuestra comunidad es muy preocupante. Desde el año 2004 a 2018, 62 personas han perdido la vida en Andalucía como consecuencia de golpes de calor. No nos parece de recibo, por tanto, que el Gobierno de la Junta de Andalucía esté tan tranquilo frente a lo que ya se anuncian como importante subida de temperaturas en nuestra comunidad. Es, por tanto, fundamental que implementemos política. Para Adelante Andalucía una fundamental es un plan integral de vigilancia y atención ante temperaturas extremas. Un plan que planifique política, por ejemplo, para evitar que en modo alguno pueda haber personas trabajando al aire libre en situaciones objetivamente extremas desde el punto de vista de la temperatura. Fundamental también para un plan de rehabilitación de viviendas que permitan hacer una intervención sostenible para que haya unas temperaturas adecuadas en los distintos hogares de Andalucía. Una política integral y preventiva que también planee políticas de campaña que asesoren y que establezcan mecanismos para que la población pueda defenderse con campañas informativas. Es fundamental también que las ciudades y pueblos de Andalucía haya planes de reforestación urbana. A nadie se les escapa que pueden propiciar incluso bajadas de temperaturas de más de 10 grados. Son muchos los pueblos y ciudades en Andalucía que viven bajo un sol potente y muy poderoso que en un momento determinado puede ser implacable en nuestras ciudades. Por tanto, ese plan de reforestación. Y por último, y quizás no lo menos importante, es plantearle a la Junta de Andalucía que active de una vez por todas y que adjudique las ayudas para prevención de incendios forestales que están paralizadas desde 2018. Después vendrán las lamentaciones. Tendremos incendios en Andalucía, pero lo que objetivamente está ocurriendo hoy es que el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha puesto en funcionamiento ese tipo de subvenciones para propiciar la prevención de esos incendios forestales en nuestros campos.